Doy por fórmula de la pregunta. Señor Ministro de Consumo. Gracias, señora Presidenta. Bueno, como la pregunta versaba sobre si estábamos preocupados por la situación del juego, le contesto a la señora diputada, señora Río Lobos, que compartimos y nos felicitamos de que el Partido Popular esté preocupado por la problemática del juego, de los juegos de azar, y que, como bien sabe, en menos de un mes desde que tomamos posesión, presentamos un real decreto para regular la publicidad de este tipo de juegos que implican un riesgo importante para la salud de determinados sectores poblacionales y, durante el estado de alarma, esa publicidad, al mismo tiempo, ha estado totalmente prohibida. Hay que recordar que esto, en el plazo de un mes, yo creo que es un contraste muy importante, por ejemplo, con los siete años de Gobierno del Partido Popular, en los que definitivamente no hubo ningún tipo de regulación y eso es lo que hace que ahora mismo sea la ley de la selva. Señora Río Lobos, regadera. Estoy viendo bastante fútbol estos días, al menos lo tengo puesto y atiendo cuando me dejan mis hijos. Hay publicidad y apuestas en el descanso, en las camisetas y, en general, donde mires. ¿En qué quedaron las medidas del Gobierno para protegernos del bombardeo? Firmado Ramón Espinar. Twitter, ayer. Señor Garzón, usted ha traicionado a los jóvenes, prometió que les protegería frente a la ludopatía, pero ha cedido a presiones externas incumpliendo sus promesas. Hay publicidad del juego en horario juvenil y hasta en la sopa. Usted copió gran parte del Real Decreto de Publicidad del Juego del Partido Popular, generó grandes expectativas y le llovieron críticas por insuficiente, decepcionante y porque dejaba en riesgo a los adolescentes. Señor Garzón, cumpla su obligación y proteja a los más vulnerables. En medio de una crisis económica descomunal, ha intentado dañar la reputación del turismo, un sector puntero a nivel internacional. 84 millones de turistas gastaron 92.000 millones y generaron 3 millones de empleo. Le han dejado a usted por mentiroso. La Mesa del Turismo ha pedido su dimisión. Usted ha ofendido a la Policía y a la Guardia Civil. Y en la reciente entrevista del Mundo, que es una expresión de un caos conceptual absoluto, ahuyenta a las empresas y a los inversores que generan empleo amenazando con nacionalizaciones y subida de impuestos. Demuestra falta de experiencia en la gestión, que sigue instalado en las algaradas ideológicas del comunismo callejero. Le sugiero que pregunte a su compañera, la señora Calviño, sobre el revoltijo y el batiburrillo de sus afirmaciones. Desconoce lo que es la industria, los impuestos, los presupuestos, lo que es la SEPI y las Ayudes Europeas. Si tremendo es no saber gestionar, inacestable es dañar a España con sus declaraciones. Cállese ya, proponga bajar el 20% que cuesta el IVA de las mascarillas y que sean gratuitas para los mayores de 65 años. Señor Garzón, usted ha traicionado a los españoles, ha vendido a los jóvenes y es corresponsable de la mayor crisis económica y social de la reciente historia de España. Gracias, presidenta. Señora Río Lobos, su pregunta es un ejemplo de sosiego y de concreción. Desde luego le tengo que decir que sobre la problemática que usted me apuntaba, este Gobierno está haciendo lo que no ha hecho el Gobierno del Partido Popular en siete años. Ahora mismo existe, como decía antes, la ley de la selva. Cualquier empresa de apuestas puede publicar cualquier tipo de mensaje en cualquier tipo de soporte y a cualquier tipo de hora. Y eso es porque el Partido Popular no hizo nada mientras gobernaba. Y nosotros, en menos de un mes, como le decía anteriormente, presentamos un real decreto que ahora mismo es lo que nos preocupa y que ahora mismo está recibiendo aportaciones de la sociedad civil, de instituciones a modo de informes y que está siendo mejorado. Y que ya le digo a usted, ya le anticipo, que el resultado final se va a parecer más al artículo 37 del Real Decreto durante el estado de alarma que a los borradores originales, porque este Gobierno está verdaderamente preocupado por la problemática a la que me refería. Uno de cada cuatro jugadores de juegos de apuestas desarrolla problemas de trastornos del juego. Entonces, nosotros tenemos claro que preservar la salud pública requiere medidas importantes, medidas urgentes. Y estas urgencias tienen que ser moduladas por los trámites procedimentales. Por eso, desgraciadamente, todavía no tenemos una reglamentación en activo. Pero esperamos que lo podamos tener dentro de unos cuantos meses. Ojalá fuera antes. Pero le digo, también le apunto, que ojalá el Partido Popular fuera responsable con lo que usted ha señalado al principio de su carta, aunque sea leyendo las palabras de otro. Porque la Junta de Andalucía lo que ha hecho, gobernada por el Partido Popular, por Ciudadanos y con el apoyo de la extrema derecha, ha sido proporcionar bonificaciones fiscales a estas mismas empresas del juego. Creo que esa es la peor medida para incentivar un ocio alternativo y erradicar los problemas de ludopatía que existen en nuestro país. Gracias.